Pues no es nada de lo que nos espera, ¿eh? Pues naturalmente, o sea, es que... ¡Qué fíjate, qué rampa! Sí, no, en Italia suele pasar esto. Los puertos te los marcan muy distinto a conforme estamos acostumbrados a marcarlos aquí en España. Es que la rampa esta, presidente, podría ser puntuable, ¿eh? Y ya me dirás tú que antes de empezar el puerto, que ya tengamos estas rampas, va a parecer una cosa muy desagradable por todos los corredores al llegar los verdaderos puertos, ¿eh? Oye, Jaime, no exagerabas nada, ¿eh? No, 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 pues bueno, y no sigo exagerando, quédense con nosotros porque vamos a presenciar una etapa realmente importantísima. Esto no es nada, va a haber como 10 kilómetros, aproximadamente ya a veces unos pequeños descensos, además muy peligrosos también, y enseguida nuevas rampas de esta, así como media docena. O sea que tenemos hoy batalla asegurada. Y se ha quedado, hay dos carreras también hoy en el Giro Italia que estamos observando. Sobre todo veremos cómo trabaja el equipo del líder y quiénes son los que de alguna manera quieren atacarlo en el día de hoy. Los ciclistas son muy astutos y suelen controlar muy bien las fuerzas para las dos jornadas del sábado y domingo. Pero ya tienen terreno hoy para demostrar al líder si de verdad puede o no puede. Podrían en esta ocasión lanzarse levemente. Vemos a Mario Echesa al cansancio. La verdad es que es agotador el esfuerzo que han hecho. Y no olvidemos que estamos en una etapa de las largas, de las que hacen sufrir. Y estos hombres han desayunado hoy a las 7 de la mañana. Por lo tanto, no es extrañar que se note la fatiga y el cansancio en la mayoría de ellos y que estén sufriendo de verdad. Ya vemos que de los 11 hombres han quedado únicamente 6 al comando. Miquel Bartoli estaba tirando de ese grupeto en el que se encuentra Mario Echesa. En el que se encuentra también Logan Maduas, el hombre de la Castorama del equipo de Armand de las Cuevas. Ahí tienen esa referencia de 30 kilómetros para el arribo, para la línea de llegada. Esa referencia igual nos es válida para controlar también qué pasa dentro del grupo. Y qué pasa con los hombres fuertes de la carrera. Ellos tienen hoy un control. Yo diría, Pepe Grande, que estas rampas que estamos viendo le permitirán a Miguel Indurén comprobar cómo están o cómo sufren. O si pueden con ellas, tanto Bertín, Buño como Armand de las Cuevas. Es el principio, naturalmente. Y estas etapas, tú sabes bien, son las que más se acusan. Ya que hasta ayer han llegado en etapas llanas, etapas que se han rodado a grandes velocidades. Y ahora aquí es donde en sí vamos a ver quién es el que falla. Porque los ritmos en el llano no son los mismos que aquí en subida. Y aquí se acusa naturalmente. A partir de aquí, hoy es donde vamos a ver, de verdad, como dices, cuál es el que empieza a sentirse ya un poquito regular, nada más. Por decirlo de una forma. Pues ya ven cómo continúa la ascensión. Estamos en Austria, en esta décimo tercera etapa del Giro de Italia. Los hombres que comandaban la carrera once se han quedado en seis. Y no se extrañe que poco a poco se vayan quedando, porque todavía quedan rampas francamente duras. Antes de abordar el puerto de segunda categoría, que se encuentra situado a unos 10 kilómetros para la línea de meta. Los datos son los que nos hablan siempre de la dureza de la propia carrera. Muchas veces, o casi siempre decimos que son los ciclistas los que transforman una carrera en dura o blanda. Pero nos hemos dado cuenta de que el propio Néstor Mora no ha podido en esta ocasión mantener el ritmo. Y recordando, pues pensamos en el Néstor Mora escalador, en el que ganó una etapa en el Caracol de Montaña. El que ganó una etapa en la Vuelta de Colombia, que fue tercero en un campeonato nacional. Que es un escalador nato y que no ha podido aguantar este ritmo. Por lo tanto, eso es un síntoma que nos demuestra que la gente está muy tocada. Y que hasta el momento nadie sabe quién es el que de verdad viene tremendamente fatigado. Pero que hoy y mañana, y sobre todo el domingo, se va a descubrir con mucha facilidad. Bueno, perdóname Osvaldo, pero es que hay un detalle que confirma vuestras palabras desde que comenzó la etapa. No han parado de subir desde que cambiaron de carretera. Y hombre, no es que estén subiendo un puerto de primera categoría, pero tiene una pendiente importante. Y la verdad es que se han ido descolgando de una manera tremenda. No queremos perdernos ni un solo detalle a 28 kilómetros y medio aproximadamente para la llegada. La cabeza de carrera con seis hombres, tras la publicidad, se lo seguimos contando. Se hace hostil a los ciclistas. Y hasta ahora no hemos visto tampoco en exceso trabajar al equipo del líder, aunque su director de carrera como ciclista, Moreno Argentín, lo vemos ahí a la izquierda junto al más veterano del grupo, que conduce a un ritmo más bien lento. Yo diría que el detalle de este pelotón es tal vez los hombres de Kelme, que se van encaramando hacia la cima, aunque manteniendo el ritmo. El ritmo que de principio pone Moreno Argentín, el ritmo que le interesa al líder para que haya dos carreras. La que llevan por delante, los que pretenden vencer, y la de ellos para arropar lo más posible a Eugeni Bertín. Cuando vemos que hay un salto de Logan, Madua no quiere, Madua, la compañía de sus compañeros de fuga. Va a haber ataques. Estos hombres saben que tienen que aprovechar las circunstancias. Llevan una ventaja realmente importante de más de 10 minutos. 310.30 era la última referencia con respecto al pelotón, pero queda muchísimo todavía para llegar. Hay que acelerar el ritmo. No ha conseguido Madua marcharse de sus cinco compañeros de fuga. Es muy difícil en estas circunstancias porque la carretera es muy propicia ahora mismo para controlar. Es una etapa, creo, Pepe Grande, absolutamente de fuerza. Que se va a decidir precisamente, y teniendo en cuenta que el puerto está a 11 kilómetros de la línea de llegada en ese tramo final, cuando de verdad aparezca el cartel de 5 o 6 kilómetros para el puerto. Efectivamente, tal como estamos viendo el perfil, es una etapa de fuerza hasta arriba del puerto. Esto no es excesivamente duro lo que estamos viendo, pero sí que es un terreno en el cual se agarra, en el cual se va a ver en silla quién es el que empieza aquí a fallarle eso que estamos diciendo, la fuerza. Y son etapas complicadas porque es la primera etapa ya de montaña, una etapa muy complicada, debido a que también el esfuerzo de hoy mañana se puede acusar. Y además un detalle, Pepe Grande, tú que además has sido ciclista en el equipo K, y sin duda tu experiencia luego a lo largo de los años como seleccionador te lo ha dicho todo y te lo ha aportado todo incluso para que durante la vuelta escribieras y nos aconsejaras incluso a los periodistas desde las páginas del diario Marca. Los hombres hoy están padeciendo ese cambio de desarrollos, es decir, durante todas estas jornadas han estado con desarrollos para llano o para media montaña y hoy las piernas han acusado, deben de acusar el cambio, ¿no? Bueno, efectivamente, en las etapas de llano se gastan unos desarrollos como puede ser 53, 54, 13 y aquí naturalmente ya tienes que empezar a quitar el plato grande y empezar a trabajar lo que es con 42, 19, 42, 18 depende, incluso con 22, ¿no? Entonces naturalmente todo esto, ese ritmo se acelera y las piernas no están habituadas porque las piernas hasta el momento han estado hechas a un esfuerzo, a una fuerza continua y aquí es una agilidad en la cual hay corredor que no acaba de cogerlo hasta que no lleva ya por lo menos un par de etapas de montaña. Este es un terreno propicio, este era un terreno propicio, decía, para que pudieran enlazar con ello los hombres que se han quedado como Néstor Mora y Davi ahí a unos 30 segundos después está Forcone que ya había perdido un minuto 15 y a 1,28 de Nini o sea que ya se ha notado la dureza de las rampas como ven todos ustedes Ahí tenemos a los buenos, Jaime Exacto, ahí vemos a los más buenos porque buenos son todos Está Moreno Argentín, siempre está muy bien Moreno Argentín un hombre importantísimo dentro de la Geo Isbalan, el gran escudero se presume junto con Piotr Grumov para Eugène Bersin de cara a estas etapas de alta montaña que nos esperan Y los verdes, los kelmes por la izquierda y por la derecha están colocados adelante y eso es una buena señal porque lo que llega ahora es el terreno más apropiado para los corredores del kelme avianca de Álvaro Pino Ha sido una lástima que Néstor Mora no haya podido aguantar y también una lástima que Lale Cubino no se haya podido meter en esa escapada que llevan realmente una distancia importante y parece que el pelotón perseguidor no los toma en cuenta Recuerden que hay seis hombres en cabeza de carrera Bancela, Bartoli, Fontanelli, Madua, Chiesa y Alberto Volpi Ahí veíamos ese hombre afilando la guadaña lo que tienen que estar afilando todos los ciclistas son sus fuerzas para lo que nos espera en este Giro de Italia un fin de semana con el contacto Dolomítico y hoy en la primera antesala el primer aperitivo con la montaña Oye, me lo ha parecido a mí Osvaldo, me lo ha parecido a mí o no veo hoy entre los 10-12 primeros a Indurain No, va en la, yo diría que va en cuarta fila en el centro a la altura de... A ver si lo vemos ahora en este repaso Ahora lo vamos a ver Ah, sí, va un poquito más atrás Ahí, ahí, ahí va Ahí va Va metido ahí muy cerca del campeón de Italia Esos son los colores de referencia Hemos visto subir Álvaro Pino digo, Álvaro Pino hacia el coche y de pronto Lale Cubino que últimamente pues se ha cogido el relevo de Marino Lejarreta de ir a cola de grupo pues se ha pasado para adelante y ahí tenemos al propio Schiapucci, a Buño y a Lale que estaba entrando por la derecha El ritmo y Bartoli que ha conseguido marcharse del quinteto de hombres que le acompañaba lo ha pagado también Tomás David que no había podido enlazar casi casi lo tenía pero se ha encontrado con el terreno más duro y poco a poco la gente que está empezando a pagar el esfuerzo Un esfuerzo que se va a ver en los próximos kilómetros fíjense que del grupo de 11 nos quedamos con un grupo de 6 y el grupo de 6 ahora hay uno por delante 3 intentando cogerle y 2 que llevan prácticamente de la punta a la goma como suelen decir los ciclistas evidentemente las cosas bueno aquí la carretera ya es estrechísima se ha empinado mucho más y vamos a ver la batalla por detrás me imagino que el realizador nos la ofrecerá cuando pasen por este punto porque hay que ver la sensación y las reacciones del pelotón veíamos muy tranquilo a Bersin acompañado por sus compañeros de equipo y a Miguel Indurain también en una zona tranquila las primeras posiciones del pelotón Miquel Ebartoli en cabeza de carrera de esta decimotercera etapa del Giro de Italia que transcurre entre Eslovenia, Kranz y entre Austria, Lienz 234 kilómetros de recorrido observen la carretera muchísimas dificultades las que les va a esperar a los hombres fuertes donde está Ucheli Bersin donde está Gianni Buño donde está Armand de las Cuevas y donde estará Miguel Indurain Miquel Ebartoli en cabeza de carrera precisamente el hombre que está mejor clasificado observen las rampas en el puesto 44-21-45 lleva prácticamente ya 12 minutos con respecto al pelotón principal demuestra el hombre de la Mercatone 1 Medichini que se encuentra en un magnífico estado es un buen escalador Miquel Ebartoli ya lo está demostrando en este primer contacto con la montaña importante del Giro de Italia y es un corredor que el año pasado realizó una buena temporada no excesivamente brillante porque él tiene que trabajar también para los demás pero ganó la semana siciliana y correr en Sicilia lo sabe muy bien Pepe Grande porque es un gran admirador de Italia y también un gran cantante de música italiana correr en Sicilia es duro, duro, duro correr en Sicilia es muy duro es un recorrido muy quebrado es un recorrido en lo cual hay unas zonas en las que abunda más el llano pero en general es una isla muy montañosa entonces naturalmente conseguir una victoria como la que consiguió este corredor pues bueno siempre es importante Presidente una cosa perdona Osvaldo ¿usted cree que alguno de los grandes va a atacar viendo como estamos viendo ya el perfil? eso es lo que quisiéramos nosotros principalmente los españoles a ver si Miguel intentaba por lo menos yo creo que Miguel no es el terreno propicio para que ataque Miguel pero yo creo que Capucci o Buño yo creo que sí que lo intentarán sería bueno ponerle a prueba ya hoy antes de que lleguen las dos etapas de mañana bueno pues 28 segundos de Bartoli a los cinco corredores Chiesa, Maduas, Bancela, Volpi y Fontanelli y por lo que veíamos antes la última referencia nos hablaba de más de 12 minutos con el pelotón con lo cual puede llegar este hombre Jaime 12 minutos desde luego es muchísima diferencia sobre todo porque está poniendo un ritmo muy importante de carrera Miquel Bartoli si, Miquel Bartoli ha puesto sin duda era el hombre que tenía que hacerlo porque las clasificaciones generalmente en el ciclismo no vienten nunca son las que te dan la realidad y te descubren cómo va cada uno y sin duda si él está más próximo a Jim Bertin es que tiene mucha más fuerza que quienes le acompañaban en esta fuga prolongada y yo creo que las imágenes son bastante claras ahora una lástima se marcha el helicóptero de esa imagen pero veíamos a los ciclistas pasar muchísimas dificultades creo que nuestros invitados en el estudio están viendo que las palabras que les comentábamos eran realmente ciertas la carretera es muy dura y desde luego puede haber hoy batallas si alguien quiere pues naturalmente pero aparte de la dureza que estáis comentando también otra de las cosas que comentabais es la estrecha de la carretera que es muy peligroso peligroso porque todo el mundo como estamos viendo ya en el pelotón tiene que estar en cabeza no se puede estar como bien comentabais antes habían corredores que estaban por detrás como era el caso de Cubino y se ha marchado para adelante hay un nerviosismo dentro del pelotón no se sabe quién va a arrancar y entonces no hay más remedio que estar atento en cabeza de pelotón este es un detalle que hemos hablado durante estos días José Javier de los segundos y las diferencias que hay en estos momentos en la clasificación general de 6 o 7 minutos fijaos en qué poco espacio de tiempo y en un puerto de segunda la cantidad de segundos que le ha sacado Bartoli a los seguidores perdona, esto no es un puerto de segunda esto ni figura como puerto sí, sí donde estamos subiendo no, lo que pasa es que han prolongado han prolongado el acceso en vez de definirlo desde su salida han realizado el control del puerto desde que se ha hecho la primera subida por lo tanto por eso hay muchas subidas y muchas bajadas mucho terreno quebradizo pero todo junto constituye el puerto y decía José Javier esa diferencia en pocos metros en poca montaña la cantidad de segundos fijaos lo que puede ser el domingo el estedio y el mortirolo lo que puede ser mañana que hay 5 puertos 4 de primera en auténticas cabechinas lo de mañana además con más de 200 kilómetros de recorrido también si es que las etapas del sábado y del domingo es para auténticos superhéroes yo no sé cómo van a poder pasar eso bien vamos a adelantar un poquito nuestros últimos mensajes publicitarios para ya ininterrumpidamente ver los últimos 20 kilómetros de etapa que van a ser en continuo ascenso salvo estos pequeños descensos que están viendo ahora con el hombre que va en cabeza Miquel Bartoli a 21 minutos 45 segundos situado en la clasificación general con más de 12 minutos sobre el grupo de la Maglia Rosa y más de 30 segundos sobre los 5 hombres que eran compañeros suyos de fuga hasta hace un instante concretamente Chiesa, Maduaz, Bancela, Volpi y Fontanelli volvemos de inmediato un hombre desconocido para el gran público Miquel Bartoli sigue encabezando esta decimotercera etapa debe haber entrado ya en los 20 últimos kilómetros de carrera y les ha metido casi un minuto a sus 5 compañeros de fuga a Chiesa, Maduaz, Bancela, Volpi y a Fontanelli ahí está Miquel Bartoli Jaime Ogarte 55 segundos concretamente era la última referencia de este hombre con respecto a sus 5 compañeros de fuga que se marcharon en el kilómetro 45 pero que no han podido soportar el ataque de Miquel Bartoli en estas durísimas rampas que nos conducen al gran premio de la montaña de Bamberg de segunda categoría recuerden que la línea de meta estará instalada aproximadamente a unos 10 kilómetros hay unos 6 kilómetros de bajada pero bastante amplia y luego 4 kilómetros 4 kilómetros muy muy llanos con una carretera muy buena mientras vemos el ritmo magnífico observen 19 kilómetros para la línea de meta de Miquel Bartoli en cabeza de carrera Miquel Bartoli además es un joven que promete mucho dentro del ciclismo italiano precisamente el mes pasado el día 25 cumplió 24 años en Natural de Pisa lleva 3 años en el campo profesional y como decía el año pasado pues ha tenido dos triunfos sonados para ser un corredor del equipo Mercatone 1 Menegin que tiene que trabajar para gente importante a lo largo de toda la temporada por ello hay que aplaudir la gesta de hoy y reconocer lo que hizo en el final de la temporada pasada las referencias concretamente eran de 55 segundos sobre Flavio Bancela sobre Fontanelli Volpi, Maduas y Mario Chiesa 1 minuto 20 sobre David 2.48 sobre Néstor Mora y 12.02 con respecto al pelotón principal 12 minutos por tanto de Miquel Bartoli lo que quiere decir que si puede aguantar puede, puede llegar en solitario si es que puede luego con la bajada de estos hombres que son 5 y pueden acortar diferencias con él estamos viendo el principal trabajo de Bartoli luchando ya prácticamente solo y es bueno luchar solo en una carretera como esta yo diría que es lo ideal porque poco o nada se van a ayudar los hombres de atrás y él sabe que solo tiene una solución mirar hacia adelante 1.08 1.08 la última referencia sigue por tanto manteniendo y aumentando la ventaja Bartoli con respecto al grupo de 5 que le sigue digo Pepe Grande que esta es la única solución mirar hacia adelante olvidarte de lo que pueda pasar por detrás y que al final los hombres que te persiguen pues no se pongan de acuerdo y eso siempre es un beneficio efectivamente que es así ya que la única solución que tenía no había acuerdo en los 5 o 6 escapados que iban ahí no había acuerdo entonces naturalmente como mejor como mejor va uno es solo como bien dices y más y menos un recorrido en el cual la compañía prácticamente te sirve de poco tiene que ser alguien en el cual colabore al 100% contigo de lo contrario es así y para él puede ser muy positivo ya que el peligro no le viene de los perseguidores el peligro le puede venir del pelotón y el pelotón ya está cogiendo mucha distancia y yo creo que va a ser difícil de cogerle ojo al pelotón y ojo al grupo que ritmo está poniendo Moreno Argentín Chiapucci Bersin e Indurain se ha estirado el pelotón y aquí puede estar la carrera aquí puede estar la batalla de hoy Moreno Argentín tirando muy fuerte del pelotón moviendo muy bien el pelotón Moreno Argentín aparece en las primeras posiciones el diablo Claudio Chiapucci también está Rieta Bersin y Miguel Indurain ahí está Bortolami en definitiva la carrera se pone interesante cuando vemos al hombre que comanda esta decimotercera etapa Miquel Bartoli el trabajo que se haga sobre Bersin es decisivo para controlar muy bien sus fuerzas nadie sabe en realidad que puede dar de sí este muchacho y nadie sabe tampoco que puede dar de sí el equipo Hewis después de haber perdido a Giorgio Furlan que era uno de los hombres fuertes desconocen la mayoría el rendimiento de Furlan desconocen también qué va a pasar con Moreno Argentín y sobre todo con Urumov que es como un auténtico oso escondido bueno la bajadita presidente se las trae también este repecho porque luego vuelve la subida todavía no se ha coronado el puerto de segunda pero la bajada es peligrosísima además la carretera muy estrecha como venimos diciendo y es peligroso en todo momento tiene que bajar prácticamente de 80 se pone a 30 28 kilómetros por hora ha tomado ese final de curva el escapado pues las cosas interesantes porque a ver si nos sirven más imágenes del pelotón donde Moreno Argentín estaba marcando el ritmo le seguía Barsín y después Induráin extenso impresionante hacia la línea de meta instalada aquí en la localidad austriaca de Lienz por parte de Michele Bartoli a veces se pone hasta 90 kilómetros por hora el hombre de la Mercatone uno saeco ahí tienen a Michele Bartoli y además si vemos también al grupo seguramente van a cargar hoy la responsabilidad sobre Eugene Berzin a quien van a tener que obligarle a tirar van a dejarle en cabeza o por lo menos él tendrá esa obligación porque esta es una de esas jornadas en las que el líder también debe demostrar que es líder sobre todo para intimidar porque como decimos que existe cierta incógnita en cuanto al resultado de uno y otro Pepe Grande me imagino que el líder deberá cargar también un poco con la responsabilidad en el día de hoy deberá cargar pero yo creo que ha visto una puntualización muy buena en cuanto a a ver cómo tiene el equipo él para poder para poder ayudarle en estas en estas etapas que vienen de montaña porque naturalmente como estamos viendo continuamente no es solamente el líder el que tiene que tirar tiene que tener un hombre como Grumov pero que tú has dicho que va un poquito a lo zorro y parece ser por las declaraciones que hace que no está muy dispuesto a ayudarle que sería posiblemente el hombre que él podría tener a su disposición y el resto tanto argentín como el resto yo no lo veo para en sí hacerle un gran trabajo en montaña o sea que como bien dices el líder tendrá que demostrar aquí a partir de ahora ya qué tal funciona en montaña pues vemos como Miquel Bartoli continúa en ese descenso en primera posición está bajando muy bien Miquel Bartoli el terreno ahora le favorece observen las curvas que ahí sabe que la meta ya está cerca y la victoria la posibilidad de obtener la victoria en esta decimotercera etapa aún le quedan todavía las rampas del puerto de segunda categoría situado a 10 kilómetros para la línea de meta pero ya como este es un hombre que anda muy bien arriba las rampas no son tan duras como estas que hemos visto anteriormente las rampas bajan la velocidad también y esto es uno de los uno de los detalles que queremos también puntualizar dentro del ciclismo fíjense nunca una moto ni siquiera puede perseguir a un hombre que baja en bicicleta y vemos como decíamos vemos a Jim Bertin que está adelante Argentin no está para tirar estoy con Pepe Grande el seleccionador sabe y me da la impresión de que no está para tirar en Moreno Argentin cuando vemos precisamente cómo está Jim Bertin en las primeras posiciones con él estaba Miguel Indurain se estaba hablando tenemos ya José Antonio González Linares el enviado especial de la cadena se está hablando de cómo le puede aguantar también el equipo a Eugenio Bersin buenas tardes Antonio hola buenas tardes bueno yo veo que la Jowis es la más fuerte en montaña y en el plano no tiene problemas porque hemos visto equipos como Bersolat que trabajan para él y alguno más que tienen comprado como es lógico en estos momentos pero hemos visto un Ugrumó que va fuerte en montaña y ha probado un poquito en el puerto para hacer una selección no para que ataque Bersin a lo mejor al final ataca pero yo creo que no más que nada está probando la gente a ver en qué condición se encuentra porque mañana es un día muy difícil y si veis que la gente va un poquito tolgada pues mañana podrían lanzar otro ataque entonces hay dos versiones yo lo que he visto ha sido Ugrumó que ha probado ha hecho una selección de 10-12 corredores porque es muy duro este final de carrera es una pena que hayan quitado el puerto que había de primera porque era una etapa que podía hacer más diferencias que la etapa de mañana porque mañana es una etapa muy dura pero de selección en la cual va a haber mucho marcaje y será muy difícil que se rompa la carrera entre los grandes en cualquier caso la etapa de hoy está resultando tremendamente interesante y en las primeras posiciones aparecen siempre los mismos hombres ahora todo es hipotético saber cómo van a andar si lo que ocurre es que la etapa de hoy en el momento que han quitado el puerto duro de primera pues se ha consentido una escapada de prácticamente representada por todos los equipos de 11 corredores y ya han decidido que esa etapa iría para la meta buscaran el ganador y los grandes se han quedado quietos esperando más que nada al día de mañana y hoy han probado un poquito en este puerto porque es muy duro el final de carrera pero la etapa de mañana es donde se va a probar de verdad y nos vamos a salir de la incógnita si el ruso puede con alta montaña porque ha demostrado todo el año que es fuertísimo en todos los terrenos pero nunca la hemos visto en una etapa dolomítica de 3, 4, 5 puertos y mañana lo vamos a ver normalmente los campeones nunca suelen fallar en estos terrenos pero es la incógnita que nos falta porque yo creo que los demás lo mismo Indurain que Buño que de las cuevas se van a limitar a conservar lo que tienen porque primero Miguel yo no le veo que tiene un equipo fuerte aquí para romper la carrera en montaña y él no puede sacar el corne y luego rematar le tiene que tener un equipo fuerte que le haga la subida le haga la selección y luego él se encuentra bien rematar pero no tiene ese equipo yo creo que su mentalidad es a conservar lo que tiene a estar ahí a hacer una buena preparación que la está haciendo para el Tour de Francia José Javier si queréis algo para José Antonio González Linares porque me imagino que tendrá que seguir con sus oyentes de la cadena Ser gracias hasta el próximo día José Antonio buenas tardes a vosotros ahí está el grupo de la Maglia Rosa vean que es un grupo ya reducidísimo ahí no van más de 20 corredores ahora se une alguno 20-25 corredores como mucho han empezado a entrar por detrás yo creo que después de ese repecho se empiezan a incorporar porque se habían quedado cortados y vamos a ver en esas rampas cómo responden porque Bersin Indurain y Buño los veíamos justo en las primeras posiciones en cola de pelotona José Luis Arrieta también estaba a la derecha Gerard Rue ese es un detalle Gerard Rue lo comentábamos estos días recordarán nuestros oyentes que no estaba siempre adelante se dejaba caer venía con el grupo de los más lentos y ahora vemos cómo Gerard Rue está colocado en el grupo de los favoritos que es muy reducido el cámara que no puede pasar si esa es una circunstancia de estas carreras y de estas etapas que las motos tienen muchas dificultades para adelantar a los ciclistas y cuando se estrecha demasiado la carrera el propio cámara se queda detrás del grupo luego tiene muchos muchos problemas para saber colarse por un sitio y colocarse por delante de los que lideran y otro detalle este es un chico muy joven entusiasta es un chico fenomenal da gusto hablar con él en los controles de firma por la mañana y tiene una ilusión tremenda dentro del ciclismo de ahí que hoy tal vez esté buscando lo que puede ser su rampa de lanzamiento para un futuro para ser aún mucho mejor corredor puesto que con 24 años tiene mucho por delante Moreno Argentines cabeza carrera de esta decimotercera etapa del Giro de Italia no estamos viendo la batalla que se está produciendo en el pelotón principal pero en cualquier caso si están los que tienen que estar ahí Bersin de las cuevas el propio Gianni Buño y como no Miguel Indurain y estos hombres que continúan intentando la caza del hombre que va en cabeza de carrera Miquel Bartoli además con relación a lo que hemos comentado antes yo sí creo que Vanesto pueda tener un buen equipo para trabajar para Miguel Indurain porque tiene muy buenos corredores no olvidemos de que hay gente joven como José Luis Arrieta que hay gente como José Ramón Uriarte que lo van a dar absolutamente todo porque no es que solo admiren y quieran a Miguel Indurain es que son capaces de dar aquello que se les pida y en el momento que lo necesiten Miguel no tiene una técnica de ataque el que puede tener una técnica de ataque es la de Bersin que es más luchador que es más olímpico que es más de pista Miguel puede poner un ritmo puede forzar la marcha y puede hacer aniquilación por tiempos poquito a poco y hay mucha jornada mañana va a ser dramático hay mudos del 18% y 1-18 de diferencia 1-18 la diferencia que veíamos de Miquel Bartoli con ese grupo del que tiraba Alberto Volpi el hombre de la Hewis Balan y en la cabeza del pelotón no veíamos ahí momentáneamente a Miguel Indurain siempre tirando hombres del equipo Lampre de Tonko Fibeli dos hombres ojo a tener en cuenta también en las etapas de alta montaña si por eso decíamos que hay muchas combinaciones demasiadas combinaciones el problema es que el líder va a tener muchos hombres que le ataquen nosotros y casi todo el mundo se centra en Miguel Indurain pero hay muchos hombres que marchan a 5 o 6 minutos que pueden dar la gran sorpresa la duda está Pepe Grande en el control el control de la carrera es la que va a decidir porque puede que no gane Miguel pero puede que no gane Bertín naturalmente hay unos corredores hay unos corredores que como bien dices están a una diferencia próxima pero que siempre es muy peligroso porque sabemos que cuando se pierden ya 4 o 5 minutos ya tener opción a la general es bastante difícil y nos está viendo el ciclismo moderno nos está enseñando que naturalmente cuando ya se saca un tiempo es difícil de recuperar aquí tenemos como también comentaba Linares antes la incógnita de cómo va a desenvolverse el líder que eso será a través de ahí será yo creo que cómo va a funcionar el resto de la carrera si falla en montaña cambiará totalmente el sentido ahí tenemos a los hombres que van por detrás del cabeza de carrera que es Bartoli recuerden Fontanelli lo veíamos ahí Chiesa Maduas y Bancela pero atención porque veíamos a Fontanelli ahora lo vemos ahí vosotros habéis hecho el recorrido esto ya por trazado y por los kilómetros que nos decía tienen que ser los 4 kilómetros que marca el libro de ruta de subida al puerto de segunda está buscando está buscando esa rampa de subida al puerto de segunda categoría al gran premio de Bamberg cuando vemos que a 20 kilómetros la diferencia entre Bartoli y el pelotón era de 13 minutos 12.55 para ser más exactos ¿se ha puesto a tocar Oswaldo? no la verdad es que no te ha oído nada pero estamos en Austria y la música que tiene un cierto color y un cierto sentido con el ciclismo también está presente aquí ha pasado una banda de música del estilo valenciano como yo sé las habilidades de Oswaldo como músico creía que le había dado por tocar bueno bueno pero bueno la música está en la familia y la familia está en Asturias lo sabes Bartoli 13.55 13 minutos prácticamente con respecto a la magia rosa una diferencia presidente que yo creo que va a ser suficiente este hombre llegar sobre el pelotón va a llegar seguro porque le quedan ya 3-4 kilómetros de subida después de este descenso y lo único que le echaran el guante en el descenso los otros 5 pero al ser tan estrecha la carretera no creo yo creo que será difícil que cojan a este hombre mira yo no soy ningún técnico en circuito como soy presidente y aficionado gran aficionado de toda la vida pero parece que tiene suficiente esta ventaja que lleva para llegar arriba ahí está el grupo bueno el grupo donde marcha el líder donde está también Indurain que no se ha roto en esas rampas duras y ahora solo va a quedar pues lo que comentaba un poco adelantaba ya Oswaldo la posibilidad de que la carrera se rompa en los 4 últimos kilómetros esos son los detalles que estamos viendo dentro del grupo pero vemos muy bien arropado a Miguel Indurain hemos descubierto también a Oló dentro del grupo está Rue está Arrieta Miguel no va solo Miguel tiene yo creo que es uno de los corredores que más compañeros lleva dentro de ese grupo que se ha reducido se ha reducido de forma considerable también están muy bien colocados los corredores de Álvaro Pino de Kelme con la de Cubino los colombianos saben que el terreno es de ellos que tienen que demostrar que sobre estos terrenos ellos pueden conseguir buenos triunfos y los hemos visto también lo de hoy es simplemente un ejemplo que tenemos que tomar quedarnos con ello en la retina porque mañana estos hombres son los que en realidad van a establecer tanto mañana como pasado batallas tremendas sobre todo en esos muros que te decía antes José Javier que mañana nos vamos a encontrar un muro de 1200 metros y del 13% luego otro muro en el col de Herbe del 11% uno del 14% la verdad es que los muros los aficionados van a empezar a descubrirlos son tremendos y luego ya no digamos los 13 del Mortirolo cuando vemos a Michele Bartoli que está aproximadamente a unos 500 metros de coronar el gran premio de la montaña de Bamberg vamos a aguantar esos últimos metros para Michele Bartoli empezar a tomar referencias de este hombre que es de cabeza de carrera atención porque va a coronar en estos momentos Bartoli y estará a solo 10 kilómetros de la línea de meta este hombre va a llegar con casi total seguridad Bartoli va a ganar su primera etapa en un giro de Italia está recuerden a 21 minutos en la general y si sigue el ritmo por atrás tan tranquilo este hombre puede ganar hoy 13-14 minutos y colocarse entre los 10-12 primeros del Giro a 7-8 minutos del líder ha coronado Bartoli y ahí vamos a ver la diferencia que va a sacar en la cumbre a Chiesa a Maduas a Volpi a Fontanelli y a Bancela Jaime Ugarte le recuerdo que después de los últimos 10 kilómetros después de la coronación del gran premio de la montaña de segunda categoría de Bamberg hay un descenso de 6 kilómetros descenso de 6 kilómetros bastante bueno con el piso bastante bueno y luego ya 4 kilómetros completamente llanos con muy buena carretera muy ancha más de 7 metros para llegar aquí a la localidad de Lies por tanto después de saber la distancia la referencia que va a coger Miquel Bartoli con respecto a estos 5 podemos ya elucubrar si va a ganar puede presentarse solo yo creo que si puede porque puede aguantar los últimos 4 kilómetros si coge aquí un minuto un minuto un minuto diez Jaime perdona Osvaldo con la diferencia que tiene ahora mismo que no han coronado todavía salvo pinchazo vamos con un minuto los 10 últimos kilómetros llega seguro y además que tiene 6 de bajada cuando vemos a Fontanelli que sprinta para conseguir puntos de cara al gran premio de la montaña tiene 6 kilómetros de bajada lo que se supone que ahí debe de mantener y únicamente 4 kilómetros para que le puedan coger lo decía Pepe Grande también seguro que llega si lleva mucho tiempo si no hay ningún problema debido a que también hay que pensar que él solo va a bajar mucho mejor que estos 4 porque siempre también es que fíjate lo que les ha metido es que no han coronado todavía les va a meter más próximo a los 2 minutos que al minuto es que está mandando bien va a llegar seguro Bartoli se lo contamos en unos instantes pues se va a aproximar casi a los 2 minutos la ventaja de Miquel Bartoli con respecto a Fabiano Fontanelli y todavía un poquito más con respecto a los hombres que están con Fabiano Fontanelli 4 hombres en busca de acortar diferencias con Miquel Bartoli no lo van a lograr y este corredor Pepe Grande tú que además lo has visto ya lo has controlado curiosamente yo creo que ha empezado con buen pie porque recordarás que debutó en el 92 precisamente el 8 de agosto el 8 de agosto en San Sebastián en el gran premio que corresponde a la Copa del Mundo si bueno tú tienes más datos que yo sobre esto naturalmente pero está claro que un corredor con la edad que tiene él pues naturalmente lo hemos comentado mucho a lo largo de esta Vuelta a España que son los corredores jóvenes todas estas fíjate el detalle fíjate el detalle está bajando a 100 el chaval está bajando a 100 estas etapas como la de hoy son lo que hace que este corredor pues coja de verdad moral y que a partir de ahora veamos también un corredor que puede contar para muchas pruebas hombre tiene también un detalle que le hayan concedido dentro del equipo Mercatone 1 que su director Antonio Salutini le haya concedido el privilegio de llevar el número 1 de su equipo eso siempre es un detalle muy muy bueno sobre todo cuando en este equipo no olvidemos que está Franco Chiocholi Francesco Casagrande Adriano Baffi Massimiliano Lelli y a este muchacho le han dado el privilegio que siempre es un privilegio ser el número 1 de su equipo lo que es una locura es bajar a casi 100 en un puerto pero bueno los ciclistas ya lo hemos dicho muchas veces son de otra pasta y ahí está por detrás también la carrera emocionante en su tramo final continuamos en carrera veíamos que había saltado del pelotón Marco Pantani el hombre del equipo Carrera acompañado del suito Pascal Richard son los ataques del tiempo hoy nos va a servir la referencia para todo lo que hemos estado comentando durante estos días los minutos caen como gotas de agua con una rapidez inusitada en estas jornadas si hoy está pasando esto imagínense lo que puede suceder mañana y pasado puede ser absolutamente emocionante puede ser tremendo puede ser que el giro cambie por completo vamos a vivir dos jornadas pero de las más hermosas que se recuerdan en el ciclismo en mucho tiempo se está elogiando este giro pero creo presidente que se le está elogiando con mucho acierto tiene toda la razón del mundo porque ha sido un giro muy movido con mucho interés y la gente lo sigue de cerca porque eso es un ciclismo que hace afición y al que le gusta a la gente atención a la gente y la moto la moto 2 que ven ustedes a la derecha está siguiendo ya al pelotón de Bersin y de Indurain de ese grupo ha saltado Pantani que ya está decimotercero en la general a 7.30 eso puede ser una escapada peligrosa aquí por delante bajando a tumba abierta como se dice en el tópico a 89.90 km por hora el cabeza de carrera Bartoli que se está aproximando Miquel Bartoli descendiendo en pos de la victoria de esta decimotercera etapa de la Corsa Rosa sensacional la etapa que está haciendo Miquel Bartoli que ascensión tan extraordinaria en las últimas rampas buscando el gran premio de la montaña de Bamberg que ha coronado en primera posición y ahí está ese es el final del puerto 4 km le quedan a Miquel Bartoli para obtener la gloria de la victoria en una etapa del Giro de Italia Miquel Bartoli buscando el triunfo aquí en Lienz en Austria uno de los detalles más emocionantes y más bonitos sin duda va a ser ver la cara de este muchacho cuando cruce la línea de meta sus gestos porque luchar y vivir por el ciclismo es vivir por ganar una etapa del Giro de Italia para cualquier italiano y para cualquier ciclista las tres grandes simbolizan y representan muchísimo la vida de un deportista y los del pedal son los que más sufren de ahí que sin duda también son muchas veces los que más se alegran veremos a Bartoli seguro con gestos de alegría y de satisfacción porque lo que ha hecho hoy le consagra y empieza a consagrarle como un ciclista con futuro pero también la batalla está francamente atrás y veremos cuál es el rendimiento el rendimiento de Miguel Indurain un Miguel Indurain que hay que preguntarle a Pepe Grande para que no se les olvide en torno al Mundial porque se habla mucho de eso y me imagino que todavía el seleccionador seguirá haciendo números y cábalas para ver quién va al Mundial y quién no va al Mundial naturalmente bueno se ha escrito mucho sobre Indurain sobre el Mundial yo estuve hablando con Miguel en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y está claro que me dijo que depende de cómo terminaba el Tour de Francia atacaría el récord de la hora o no lo atacaría o sea entonces quedamos simplemente en hablar cuando termine el Tour a partir de ahí es cuando hablaremos si está bien y espero que esté un poquito espero que esté un poquito mal simplemente no que esté para que así pueda correr el Mundial atención que Pantani va por delante es un hombre que ya está a 7 minutos Indurain se ha puesto por delante Deversin van a ser las últimas rampas para el gran pelotón mientras que está a punto de llegar el corredor escapado Miquel Bartoli continúa en primera posición busca la victoria de etapa y efectivamente era Marco Pantani el hombre más activo mucho más activo que el propio Claudio Chiapucci del equipo Carrera el que había atacado se había llevado a su rueda Pascal Richard Pantani es un hombre que ya se encuentra en las primeras posiciones pero no va a tener terreno prácticamente para conseguir una diferencia mañana será otra cosa si mañana será otra cosa mañana será distinto mañana será como digo y repito apasionante y Fontanelli que ha abierto brecha también ha abierto brecha va buscando cortar diferencias pero la jornada para el líder ha sido en el fondo tranquila porque ha podido viajar siempre con sus compañeros ha llevado siempre a Moreno Jantín y a Urumov a su lado y esas circunstancias son muy favorables la selección tiene que hacerse mañana cuando ya estén uno a uno o uno contra uno y Miguel Indurain también se prueba a sí mismo porque no olvidemos que las incógnitas no solo son las de Eugene Bertin las incógnitas son muchas y ahí lo interesante del Giro Italia pues este fin de semana va a ser muy claro vamos a poder presenciar en directo lo que ocurre en este Giro de Italia por de pronto la última imagen visual que teníamos era Miguel Indurain por delante del ruso Bersin eso es lo que queremos es lo que deseamos lo que desea toda la España ciclista con Miguel Indurain mañana y pasado en dos etapas realmente complicadas hoy aquí en Lien parece que la victoria está reservada para este joven de la Mercatone para Michele Bartoli que se va a presentar en solitario después de prácticamente una fuga de 200 kilómetros 199 kilómetros ha rodado este hombre primero en compañía de 10 después de 5 para terminar de una manera magnífica cuando entramos en el último kilómetro ya le queda muy poquito a Michele Bartoli para saborear el triunfo en la decimotercera etapa del Giro va a recurrir sin duda a la publicidad porque él sabe que las diferencias en esta ocasión no cuentan lo que interesa es que se le vea que disfruten de su imagen y que a su vez los hombres de Mercatone 1 que como recordarán hace escasos días dudaban de seguir en la carrera por unos problemas fiscales tremendos que están padeciendo pues están en ella siguen en ella pero me imagino que la victoria será hoy para el patrón de la Mercatone 1 Meneguín está detenido por cierto sí problemas fiscales que en Italia y en prácticamente todo el mundo parece que saltan a la luz con demasiada asiduidad sin duda le dará una alegría a esta victoria de un hombre del equipo Mercatone 1 Miquel Bartoli dorsal 111 nadie le va a impedir ya la victoria se lo ha merecido se lo ha trabajado de una manera increíble como atacó en esas rampas que daban acceso al gran premio a la montaña de segunda categoría alza el puño Miquel Bartoli ahí tiene el arribo ahí tiene la llegada vencedor de la decimotercera etapa del giro Miquel Bartoli pues vemos a un hombre que empezó como ciclista profesional en San Sebastián y que hoy consigue en realidad su gran y primer triunfo importante llevaba una temporada muy buena repito el año pasado Michel Bartoli formando parte del equipo Mercatone 1 al que pasó al campo profesional ganó dos etapas en la clásica de Orlando y luego la clasificación final en la semana de Sicilia por lo tanto es un ciclista con futuro un ciclista con progresión y atención Jaime porque si se cumplen las últimas estimaciones y este hombre saca entre 10 y 11 minutos estaba situado el 44 en la general a 21.45 el líder se va a colocar entre los 15 20 primeros seguro de la general y va a avanzar pues más de 20 puestos ahí está Fontanelli que va a hacer segundo y vamos a ver si cuando entre Fontanelli el realizador se va al grupo de los mejores que es lo que estamos deseando ver y presenciar con Miguel Indurain que la última referencia le veíamos por delante de Bersin subiendo el puerto de segunda sin haber coronado todavía sería lo ideal para ver cómo se encuentran esa cabeza de carrera que se veía además que estaban los hombres marcándose y es una lástima que efectivamente no podamos ver esos movimientos una vez que ya por delante está todo claro vemos a Fontanelli que va a hacer segundo no sabemos la distancia que tiene pero tampoco interesa relativamente lo que pueda sacar este hombre a cualquiera de los que viene por detrás y si le interesa lo que pueda ocurrir con los hombres fuertes de la carrera Michel Bartoli va a colocarse posiblemente sobre el 25 26 hay varios hombres a 10 minutos él va a colocarse en esa posición que puede ir muy bien desde el puesto 17 hasta el puesto 23 24 ha pegado un gran salto y no olvidemos que es de los que entran dentro de esa lista de jóvenes del Giro Italia que tal vez es lo más importante porque en el ciclismo está bien tener grandes figuras está bien contar con Buño con Chapucci pero lo que nos decía también Carmine Castellano director del Giro Italia hay que esperar que los jóvenes salgan ahí vemos a Marco Pantani cuando está a punto de coronar junto con Pascal Richard el gran premio de la montaña de Bamberg situado a 10 kilómetros para la línea de meta sería interesante ver ahora cómo vienen los hombres de la cabeza del pelotón con la maglia rosa y con Miguel Indurain cuando está ya a punto de entrar Fabiano Fontanelli ha mantenido incluso superado esa ventaja que tenía Miquel Bartoli con Fontanelli a 2'30 ha entrado Fabiano Fontanelli la diferencia va a ser considerable van a superar posiblemente los 11-12 minutos porque el tiempo que hemos controlado tanto en el alto ha sido muy 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 alto con relación a lo que teníamos en un principio ahí vienen los bonos y no olvidemos que no van a bajar como ha bajado Bartoli no creo que se pongan a 100 yendo en el grupo ahí vienen los buenos efectivamente estaba Moreno Argentina ahí está Miguel Indurain situado a la derecha cuando vemos la llegada a la meta del tercero y del cuarto vamos a ver si podemos continuar presenciando la subida muy mal el colega muy mal estamos viendo controlando la situación del grupo y acaban de cruzar la meta y ya veis va a subir considerablemente la diferencia porque Bartoli ha atacado a 100 por hora y estos hombres yendo en grupo además Pepe Grande yendo en grupo no se puede bajar así van a coger una media de 60 calcula 10 minutos les quedan 10 kilómetros 10 les quedan todavía más 3 se va a poner en casi 14 minutos la diferencia naturalmente como bien dices bajando todo el grupo aparte que aquí hemos visto que no hay iniciativa por parte de nadie la etapa hoy ha perdido emoción ya que naturalmente hay varios corredores por delante entonces el pelotón simplemente va a llegar ahí está Pantani que si puede sacar tiempo recordemos que Pantani está a 7.30 decimotercero podría pasar hoy a Urumov e incluso a De La Santa pero había como medio minuto me ha parecido Jaime desde que coronaba Pantani hasta que ha coronado Indurain con Bersin ¿no? no hemos podido más o menos esa ha sido la diferencia sí he controlado más o menos la diferencia y atención esto también es otro detalle se puede producir que Bersin no cargue con la responsabilidad debería cargar para lo que queda y defender de alguna manera su puesto porque estos hombres vuelven a repetir lo que ha hecho Bartoli de 87, 89, 90 a la hora y sería bueno pues que el líder si lo desea pues también baje y ponga en fila de uno al grupo ahora este terreno perdona Osvaldo es el terreno ideal para que Indurain ya no digo atacar sino que si pone un ritmo fuerte hoy le pudiera coger medio minutito a Bersin hombre yo creo que no eran tan duras las rampas y tampoco hay no 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 hablo de lo que estamos ahora de los 10 pero digo que cuando termine de aquí quedan 4 kilómetros rectos para la bajada de 5 o 6 kilómetros esta bajada está bien en bajadas así es como gana su primer tour estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo porque además le van a él muy bien es un corredor que baja muy bien tiene un peso y naturalmente domina muy bien estas curvas o sea pero vamos no sé si se decidirá porque tampoco es que hay ninguna peligrosidad pero es un sitio para ganar 30 segunditos seguro pues fíjate ya que hablamos de lo que se nos avecina la bajada del estelvio la bajada del estelvio tras superar la cota la cota que va a ser copi de 2.757 metros de altitud tiene 22 kilómetros de descenso hasta Borneo luego hay un pequeño llano y 34 kilómetros de descenso hasta Valtelina por lo tanto mira si hay terreno para eso que tú dices ahí si lo puede hacer perfectamente Miguel Induray lo que pasa con el tour era en Valdurón esos sitios de primera categoría donde hacen auténtico daño son descensos entonces un descenso muy cortito y muy bueno para cualquiera hemos visto que bajan a 100 por hora todos tenemos tantas ganas de que Miguel ataque que en cuanto hemos visto un descenso de los que le van aunque sea solo de 5 o 6 kilómetros pues estábamos deseando y llevas perdón hemos perdido lo digo momentáneamente las imágenes porque estaban ya las tenemos de nuevo están saltando están saltando corredores ahora de ese grupo los que quieran buscar esa diferencia tú bien dices que Miguel Induray también podía aprobar hoy ¿por qué no? ¿por qué no podría hoy lanzar y comprobar a ver qué velocidad lo que aguanta Eugene Berzin esto es un toma y daca continuo una lucha constante y hay que comprobar la fuerza de uno y otro ¿no? y cualquier terreno para un hombre de sus cualidades pues sin duda es muy muy interesante y aquí vemos llegar al hombre que en principio pensábamos que podía estar pero que se ha quedado pues a mitad de camino Néstor Mora el corredor de Kelme Avianca que llega y de alguna manera pues el compañero del Mercatone 1 pues se alegra por el triunfo del Bartoli que se escapó con mucho acierto con muchas ganas y con mucha fuerza primero ha sido Bartoli segundo ha sido Fontanelli tercero Fabio Bancela 2'59 cuarto Logan Madoa al mismo tiempo ha entrado David a 3'06 Mario Chiesa 3'49 y Volpi a 3'51 estos son los hombres que han entrado ya cuando vemos la bajada concretamente de Dimitri Konishev el ruso de la Jolly Componibili aerodinámico total peligro total yo diría que esto es un síntoma de super peligro hay muchos aficionados al ciclismo que suelen imitarlo y no es demasiado bueno hay que comprender que estos son auténticos profesionales que saben perfectamente lo que se hacen y que bajan así porque además tienen la carretera libre hemos visto muchas ocasiones a ciclistas que lo intentan con tráfico y eso sí es un verdadero peligro debe venir haciendo puente el ruso le veíamos con Pantani y el grupo de Induray ¿no? da la impresión de que este hombre se ha adelantado ligeramente Dimitri Konishev es un hombre que anda bastante bien en la media montaña un magnífico rodador y que se ha conseguido marchar del grupo de los mejores donde estaba Miguel Induray y Eugene Bersin por eso digo hace un poco puente con Pantani y a mí me sigue no preocupando pero Pantani por donde le hemos visto que iba ya ha acabado totalmente el descenso puede acabar metiendo un minuto y medio dos minutos hoy al líder y colocarse a cinco y volver a estar otra vez ahí en la lucha esto es lo que tantas veces estamos comentando ahora que este giro va a estar muy abierto y que hombres como Pantani como Belli como Casagrande Tonkov que están en una distancia relativamente cercana o no no relativamente cercana para una etapa de alta montaña pueden coger una una buena escapada y vamos a ver cómo reacciona Bersin si solamente persigue la rueda de Miguel lo lógico es que se monten estrategias lo comentaba antes nuestro seleccionador nacional Pepe Grande estrategias de control y defensa decía y yo comparto su teoría de que tanto Armando de las Cuevas como Eugene Bersin van a jugar a la defensiva ellos van a hacer marcajes van a marcar y atacarán si en realidad están con la fuerza suficiente y ven debilidad en Miguel Indurango y en Gianni Buño mientras que los otros todos los demás todos los demás creo que tienen posibilidad de atacar era Ustakov otro ruso el que había enlazado con Dimitri y con Ishev estos van por delante son Marco Pantani y Pascal Richard atención dos hombres importantes sobre todo el dorsal 34 de la carrera Gin Stassoni el hombre Marco Pantani que puede ser también de gran ayuda para Claudio Chiapucci que está deseando ganar una etapa de alta montaña en este Giro de Italia que puede llevar perfectamente y poner en serios peligros a Eugenio Bersin este es el doble juego todo el mundo está pendiente de Chiapucci y Marco Pantani que está francamente bien lo estamos viendo a lo largo del Giro de Italia pues es el que se marcha por delante y nunca le sigue nadie es una buena teoría no Pepe Grande naturalmente hay muchos corredores que en sí bueno aquí a Pucci todo el mundo le marque y automáticamente aunque vaya a la diferencia que va pues siempre es un hombre peligroso y hacia él van a ir todas las miradas entonces un corredor como este pues es fácil de poder salir y ir ganando ahí unos minutos donde iban los dos corredores rusos primero van Pantani y Richard luego estos dos corredores rusos y a muy pocos metros debe ir el grupo de Bersin y de Indurain en la bajada en una única toma que nos ha dado la televisión italiana de Bersin ya no hablamos de Indurain porque no es hacer patriotismo que no han seguido al líder durante toda la etapa pero digo que en esa única toma se veía Bersin justo a la rueda de Miguel Indurain ahí vemos a Marco Pantani tirando con muchísima fuerza estaba de acuerdo también están de acuerdo Pantani y Pascal Richard están dando el relevo a los dos les interesa coger segundos de cara para la clasificación general para coger segundos con respecto a los hombres que llevan por delante y efectivamente estaba Dimitri Konishev el ruso y el ucraniano del equipo del Polti de Yanni Buño y Sergey Uchakov que habían conseguido también unos metros de diferencia mientras ahora las cámaras se centran este sí con Marco Pantani un hombre que está bien clasificado está bien clasificado y está en el último kilómetro vamos a controlar las diferencias porque repito son síntomas síntomas buenos de que hay hombres que no van a ser controlados que no van a ser seguidos por Eugin Bersin y de ahí que comentara esa teoría de que a lo mejor Indurain por control por todas las circunstancias que se pueda dar no gane pero tampoco ninguno de los que va adelante llegue al podio porque hombres se puedan colocar en cualquiera de las jornadas que se avecinan que prometen ser por lo que estamos viendo más que atractiva y el que les va a meter una minuta es el bueno de Miquel Ebartolio que ya llevamos 11 minutos 47 segundos todavía les quedan unos metros a estos dos hombres para llegar a la línea de meta con respecto digo al pelotón principal sí, sí, sí los minutos decía que se iban a acumular porque la bajada no ha sido similar a la que ha hecho el vencedor de la jornada de hoy ya van 12 minutos por lo tanto pueden pasar todavía 6 o 7 porque no creo ni siquiera que vengan a este ritmo a la vista de como hemos comprobado el estado del grupo demasiado juntos demasiado unidos y sin ningún tipo de ataque pues ahí tienen a Pascal Richard y a Marco Pantani ya están Jaime un poquito más y se pone Bartoli de líder sí, sí, sí si lo dejan ahí está esas son las circunstancias que saben quién es pero en cualquier descuido un corredor te complica la vida pues con mucha facilidad tal y como está la carrera hombre, lógico que el pelotón sabía que Miquel Ebartoli que era el mejor lo habíamos comentado estaba en la clasificación en el puesto 44 a más de 21 minutos no ha preocupado demasiado pero observen que efectivamente cualquier tipo de descuido con hombres que estén tan lejos pero que estén en situaciones intermedias pueden producir situaciones muy comprometidas para los hombres delante y ahí está muy tranquilo Miguel Indurain muy muy tranquilo porque sabe que la responsabilidad si la quieren coger es para Eugenio Iversiña y vemos el sprint de Ushakov y con Ishev que se ha sonreído como diciendo bueno, ¿dónde va esta? quedado el... 13 minutos no, los ciclistas siempre lo hacen siempre lo hacen yo creo que siempre están luchando ahí ahora tenemos ya el grupo la diferencia no va a ser tanta el grupo está a 14-15 minutos va a entrar pero te decía Jaime y comentaba que los ciclistas pintan siempre y ahora veremos el sprint porque los ciclistas parece que que tienen una vida especial Pepe Grande lo sabe se lucha hasta a veces hasta por no ser el último tres y medio bueno, naturalmente cuando se llega en un grupo es difícil ya de hacer un sprint pero todo corredor cuando está arriba de una bicicleta piensa que siempre hasta que no pasa meta pues tiene que estar luchando y siempre tiene esa ilusión bien, pues ya hemos visto la llegada de los mejores atención porque hay un dato muy significativo Pantani que estaba el decimotercero en la general a 7.30 le ha ganado un minuto dos segundos a Bersin con lo cual ahora se va a colocar a 6.28 sube hasta la décima posición la que tenía Moreno Argentin se mete ya en los 10 primeros ahí está la clasificación Bartoli, Fontanelli Vansela, Maduas y David los primeros cinco en el día de hoy y referencias las más importantes aparte de ese grupo donde no había ninguno importante Bartoli ganó sacó 13 minutos y medio al pelotón con lo cual Bartoli que estaba a 21.43 se va a colocar a unos 12 minutos entre los 25 primeros pero lo importante es que además de 13.30 Bersin ha entrado en el mismo grupo con Indurain con Buño y con De Las Cuevas que nos espera la etapa de mañana que con Ichef entró a 13 minutos y que Pantani ha ganado un minuto son las primeras reflexiones sobre una etapa que comentaremos con nuestros invitados en el estudio y con Miguel Indurain que en unos instantes accederá al puesto de comentaristas de nuestros compañeros será tras la publicidad y con Elena registrara en el estudio que se haga la incómoda y relationships